Bien, después de ese recorrido que hicimos hace un momento por la pieza interpretada por Juan Manuel Serrat y el recorrido que hacíamos de esos mil años en que los musulmanes, como dice la canción, lo perdieron todo, no solamente su tierra, sino lo que construyeron, lo que ganaron, su heredad, su familia, su historia, y decía en nombre de la cristiandad, nosotros hacíamos una justa y decíamos en nombre del catolicismo, perdieron todo esto, pero también que los campos fueron sembrados por los inquisidores, fueron sembrados de traidores y de todo aquel que no compartía lo que el catolicismo procuraba en ese instante. Continuamos a partir de este momento entonces, con la historia de España que nos lleva a la formación, a lo que fue la formación del Imperio Español. Y como antecedente inmediato, mientras España estaba en conflicto con los moros, ahí, cerquita, inmediato a ellos, el Reino de Portugal, que venía creciendo, que se venía fortaleciendo, que había pasado de ser un pequeño reino y que se había expandido, tal y como lo ven ustedes en la imagen del mapa, y que aparentemente con su pequeño territorio, pues realmente estaba teniendo una fuerte influencia dentro de todo el territorio, que estaba siendo liberado por las coaliciones españolas, y que pues de cierta forma tenían una debilidad militar, porque España estaba concentrada en atacar, en defenderse de los moros, mientras que Portugal, por su parte, no tenía ese conflicto, y tenía la posibilidad de expandirse. De manera que Portugal, que siempre ha sido vasalla de los reinos góticos, en este momento comienza a revertir esa condición vasallática y comienza a tener un auge importante, no solamente en el comercio, sino en lo militar. Pero en el comercio, fundamentado también en el hecho de que los portugueses, pues tienen una gran costa, están allí pegados al océano Atlántico, de manera que se convierten en unos grandes navegantes, fortalecen su economía, y al fortalecer su economía, pues fortalecen sus relaciones diplomáticas y, por supuesto, su fuerza militar. Y la influencia se hace muy notable hasta el punto en que llegan a amenazar a España, llegan a amenazar con absorber a España. Parece un poco contradictorio cuando uno ve el mapa y las extensiones territoriales de cada uno de estos países, pero realmente la fuerza que ha tomado Portugal era muy importante y amenazaba con absorber a España. La estructura poblacional de España, ya habíamos nosotros analizado hasta algunas de las clases anteriores, estaba compuesta por algunos moros que quedaron, la mayoría que fueron expulsados. Los judíos, algunos pocos que quedaron, la mayoría, la gran mayoría fueron expulsados. Ahora, cuando yo digo que algunos quedaron, estamos hablando de alrededor del cero uno al cero punto cinco por ciento, mencionan algunos historiadores, tanto de moros como de judíos sefarditas que quedaron en territorio español. Pero sí, se sumó una gran cantidad de pueblo gitano que va llegando desde Europa, desde otras regiones de Europa y que han iniciado su viaje desde la India, pasando por los Balcanes y llegando finalmente a España con su cultura flamenca, ampliamente analizada en clases anteriores. Y esa estructura poblacional de España incluía también, recuerden, principalmente los pueblos góticos, los pueblos godos del norte, quienes ya habían estado en territorio español anteriormente, que fueron desplazados por los moros y que luego retomaron nuevamente ese territorio. Ahora, toda esta estructura poblacional española está amenazada por Portugal, porque Portugal, insisto, al no tener estos conflictos con los moros, se dedican a crear, se dedican a negociar, se dedican a crear una fuerte flota naval y mercante que les permite expandirse y se vuelven unos grandes navegantes. Los portugueses y los genoeses fueron unos muy, muy grandes navegantes. Ellos prácticamente conocían las rutas de navegación del mundo, conocido hasta aquella época, de manera que era muy difícil que España entrara a competir con ellos, por lo menos en lo que tenía que ver con el dominio de los mares. España ni siquiera tenía la posibilidad de comerciar adecuadamente en los mares porque no tenían una flota naval importante. Entonces, el dominio, la amenaza portuguesa, pues, era real. Y no solo eso, sino porque, además, varios de los herederos a la corona española tenían familia portuguesa que, de cierta manera, amenazaba a la corona española. Entonces, aparecen estos dos personajes que están en pantalla. De un lado, Isabel, llamada también Isabel la Católica o Isabel de Castilla. Es la misma figura cuando la analizan ustedes en los textos. Pero, pues, tenía un problema y es que Castilla estaba inminentemente amenazada por Portugal. No solo eso, por lo que hemos comentado de la expansión portuguesa, sino porque, además, Isabel era hija de una princesa portuguesa, de manera que Portugal se creía con derechos sobre España. Entonces, estaba viendo amenazada la autonomía de Castilla. Y de otra parte, aparece Fernando. Fernando es el mismo Fernando el Católico o Fernando de Aragón, que tenía el mismo problema, pero esta vez hubo en el otro extremo, por Francia, porque Francia estaba en su proceso de expansión con unos grandes reyes que ya hemos visto también en módulos anteriores y estaban intentando expandirse sobre el territorio de Aragón. De manera que tanto Isabel como Fernando estaban en una situación política complicada, cada uno amenazado en su extremo, ya fuera por Portugal o por Francia. Y, pues, este matrimonio, como todos los matrimonios en las coronas, nunca se hacen por intenciones románticas, siempre que en unas intenciones políticas, económicas, diplomáticas. En este caso, tenía de todo. Este matrimonio era lo único que garantizaba que tanto Castilla como Aragón pudieran sobrevivir a los ataques de Portugal y de Francia, respectivamente. Entonces, esta es una unión política y lo que encontramos con esta unión, con este matrimonio, pues realmente no es una monarquía, porque entendemos como monarquía como el gobierno de uno, de un rey, ¿cierto? Pero acá tanto Isabel como Fernando eran autónomos en sus territorios. Entonces, ella en Castilla, él en Aragón, en el primer renglón aparece la palabra Castilla en minúscula, ustedes la corrigen, por favor, luego. Entonces decía, ahí está una monarquía, realmente lo que se provoca aquí es una diarquía. Es decir, cada uno gobierna, los dos gobiernan, principalmente ella en Castilla y Fernando en Aragón. De esa manera logran consolidar una especie de defensa de un ejército ya mucho más robusto y los aportes económicos que cada uno de ellos hace a un gran reino que a partir de este instante comenzará a llamarse España. Es en este punto en donde ya está todo dado para que España se vuelva a un Estado nacional. Ya tenemos todo ese conjunto poblacional que hemos mencionado anteriormente. Y ahora, unos intereses económicos, políticos y más adelante sumaremos el interreligioso que en España es absolutamente fundamental para el desarrollo del imperio y el sostenimiento del mismo. Había una familiar de Isabel que se llamaba Juana. A Juana le llaman la Beltraneja. La Beltraneja, entre otras cosas, porque se pensaba que no era hija legítima de los padres de Isabel. También, les leo el texto, si había sobradas razones para creer en la impotencia del rey y circulaban mil rumores por la corte en cuanto a las relaciones de la reina con el más querido válido, válido del amigo, la persona cercana del rey, Don Beltrán de la Cueva. La niña fue pronto considerada fruto de la relación extraconyugal de Juana con Don Beltrán, de ahí el apodo de la Beltraneja. Para cuando la encuentren en sus libros de historia, ya saben de dónde surge el apodo de la Beltraneja. Bueno, la Beltraneja amenazaba a Isabel con heredar el trono de una gran extensión de lo que hoy es España, la extensión más grande porque la unión entre estos dos reyes, Isabel y Fernando, pues ella era quien más aportaba por lo menos en cuanto a territorio y además ese territorio estaba junto a Portugal, el límite con Portugal, de manera que la amenaza es una amenaza real y directa. Así que se produce pues esta unión. Tenemos acá estas, bueno, este es un mapa que intenta representar un poco la forma en la que se navegaba en aquella época las rutas de navegación. Tengo otro mapa un poco más detallado, más adelante, que utiliza Cristóbal Corón. Pero bueno, tenemos entonces en esta época unas potencias muy grandes que son las de Castilla y Portugal. Digamos que voy a hacer como esta especie de salto histórico. Ustedes saben que por lo menos hacia 1492 ya se produce el... Sí, digamos el descubrimiento de América. Yo no voy a ponerme pues como tan estricto con los términos porque habrá quien diga que América fue descubierta primero por los vikingos o por otros grupos poblacionales, pero vamos a centrarnos aquí en lo que tiene que ver con España. Vamos a reconocer en términos generales que España pues realmente descubre América porque pues es quien la pone en el mapa. Independientemente de que hayan llegado primero los vikingos o que hayan llegado los fenicios o quien sea, aquí quien pone en el mapa a América pues es España. Sin duda, eso no puede desconocerse. De manera que no es tan equivocado seguir insistiendo en que quien descubre América pues realmente es España. Independientemente de que otros hayan llegado antes, pero llegaron antes pero no la pusieron en el mapa ni entendieron la dimensión del lugar al que llegaban como si finalmente lo hizo España. Entonces tenemos dos grandes potencias en aquel momento. Ya me estoy adelantando, les insisto un poco a estos acontecimientos. Estamos en 1494 y tanto Portugal como Castilla pues como para no... Entraron en conflicto, deciden llegar a un acuerdo y se reparten los territorios encontrados. Lo que pasa es que España todavía no tenía las dimensiones reales en su cabeza, no tenía las dimensiones reales de lo que habían descubierto. Tampoco Portugal, por supuesto. Porque uno se pregunta por qué si América la descubre España, por qué Portugal se queda con las extensiones tan grandes. Estamos hablando específicamente de Brasil, ¿cierto? Esta extensión tan grande y el problema de esta división es que pues para no entrar en tanto conflicto, para no entrar en una guerra, se ponen de acuerdo los diplomáticos tanto en Castilla como en Portugal y trazan esta línea. Es una línea que prácticamente lo que hacía era repartir las rutas y los territorios de navegación. Y se llamó así, el acuerdo, mediante el cual tanto Castilla como Portugal reparten esas rutas. Y por eso pues encontramos a una extensión tan grande en América que tuvo dominio portugués. Estamos hablando, insisto, de Brasil. Más adelante, durante una época de conflicto muy compleja en Portugal, la monarquía portuguesa se traslada en pleno hasta el Nuevo Mundo, hasta América y allí desde Brasil continúan gobernando su territorio y mantienen viva la monarquía. Es otra historia que seguramente ustedes la estudiarán por su cuenta más adelante. Entonces, en resumen, cuando Colón regresa a España después de haber hecho su primer viaje, pues pasan varias cosas y a veces entran en discusión por qué América se llamó América y no se llamó Colón o Colombia o algo así. Y es porque realmente Colón no tuvo ni idea que había encontrado. O sea, él cuando murió, él murió convencido de que había llegado a Sipango, de que había llegado a la India. y él no tenía ni idea qué fue esto tan grande que encontró. De manera que incluso para él, al final de su primer viaje, no tenía una certeza absoluta de cuál era la ruta que debía seguir para regresar. Entonces, pues imagínense, es a él que no tenía ni idea que había encontrado ni la dimensión de lo que había encontrado, que los reyes de Castilla le piden consejo para resolver el tema de ese conflicto que estaba creciendo entre España y Portugal. y es esa línea divisoria que les menciono, que les mencioné en el mapa anterior, que se llamó así, la línea de Colón, la raya de Colón, la división de Colón. Entonces, tenía la teoría de que pasaba esa línea por el Cabo Verde y las Azores y es así como termina, pues entonces, dividiéndose el territorio y las rutas. Pero, insisto, es un consejo que dio Colón sin saber realmente cuál era la extensión del territorio que le estaban cediendo a Portugal. Seguramente se le hubieran tenido en mente que era casi la mitad del continente suramericano o del subcontinente suramericano, seguramente no lo hubiesen hecho de esa manera. Al final, tanto el rey Fernando como la reina Isabel le llevan esa propuesta al papa. Por aquella época, el papa era Alejandro VI. Y digamos que él entra a hacer un ejercicio de árbitro entre Portugal y España y al final, pues digamos que queda esa línea divisoria, pues como en firme. Habíamos mencionado entonces que Portugal estaba en ese proceso de reversar su condición vasallática, que había avanzado sobre Castilla, y que se ha formado esta diarquía, una diarquía entre Castilla y Aragón. Y desde este punto, desde que se forma esta diarquía, es que uno puede hablar realmente de la historia de España. De aquí en adelante sí vamos a hablar de España. Vamos a hablar de una España que se fundamenta alrededor de un proyecto católico. Una España que suma lo político con lo económico y antepone por encima de todo lo religioso. Y lo religioso desde el punto de vista del catolicismo. De manera que España se forma inicialmente sí con unos intereses de protección de su territorio, con unos intereses políticos y con unos intereses claramente económicos. Pero España va transformando ese gran interés, digamos el motor principal ya deja de ser todo eso, y el motor principal para España se convierte en el catolicismo. Yo digo que no hay nada más peligroso realmente para cualquier gobierno sin importar cuál sea su orientación religiosa, que ese gobierno tenga por encima de todas sus normas un proyecto religioso radical. De manera que fue ese el pegante que permitió tanto a Castilla como a Aragón y a todo lo que quedaba por allí rezagado, unirse en torno a un proyecto. Les da un norte, les da una razón de ser. Por fin España se encuentra con una amalgama de grupos poblacionales tan diversos, pero todos unidos en torno a un solo proyecto, que es el proyecto católico. Y es este poder cohesionante de la religión, del catolicismo, lo que hace que el rey Fernando pueda convocar a todas esas órdenes militares que estaban por ahí regadas, que habían participado en tantas guerras, en tantos conflictos, en tantas invasiones, en tantos ejercicios de defensa, de territorio, de expansionismo, logra traerlos a todos ellos, unirlos contra los moros, pero ese entorno, insisto, a ese poder cohesionante de la religión que se logra hacer esto. Y todas estas órdenes militares que quedaban por allí regadas se unen en una sola estructura que se convierte en el ejército español. Y vamos a ver la importancia de este ejército español en la formación del imperio español. De manera que ellos logran consolidar el territorio, fortalecerse, hacerle frente a Portugal, hacerle frente a Francia, y finalmente hacerle frente al planeta entero, fundamentados, insisto, en su proyecto católico, en su proyecto religioso, apoyado con unas órdenes militares que tenían experiencia en combate, por supuesto que la tenían, y muy amplia, y que además ahora encontraban un sentido para su existencia, que era la existencia alrededor del catolicismo. Así que esa fuerte estructura militar permite consolidar el Estado Nacional español. Ellos dos luego van a tener una hija que se llama Juana, que le llamarán en la historia Juana la Loca. Algunos han pensado que sufría ataques de esquizofrenia. Otros, por la descripción que hacen los libros de historia, ya piensan que tenía una depresión profunda, probablemente hubo una personalidad bipolar. Bipolar no es el que por la mañana está contento y por la noche ya está triste, o al revés. No, estos son periodos extensos que pueden durar meses, o incluso años, en donde, por ejemplo, si están en el periodo, en el periodo bajo, en el periodo de tristeza, de melancolía profunda, pues llega a ser tan dramático que la persona en medio de su profunda tristeza puede atentar incluso contra su vida. Pero esto no es, no es que, no es que yo soy bipolar porque un rato estoy contento y al otro rato ya no lo estoy. No funciona así esto. La patología es un poco diferente. Parece que Juana tenía en parte esa patología o compartía la patología bipolar con algo de esquizofrenia. En total, era una mujer que tenía pues un gran apelo a la persona de la cual se enamora, ya se lo voy a presentar, quien llega a ser su esposo. Y le llaman Juana la loca porque algunos mencionan que se enamora profundamente de su esposo y que no podía pues dejar de vivir en en torno a lo que él hacía. Se le convierte en algo patológico. Entonces no podía dejar de estar al lado de él, de pensar en en el personaje, de vivir en torno a él, de tratar de darle gusto a su esposo en todo y no tenía digamos esa autonomía que le permitiera tomar decisiones propias. Todo lo hacía en función de en función de de manera que esa ese enamoramiento profundo patológico le sirvió para que la llamaran así, Manara la loca. Eso y entre otras de las cosas que ya les acabo de mencionar. Sin embargo, uno ve que que ella eso en en lo en lo personal pues tenía como esas dificultades, pero en lo político pues era muy lúcida y era una gobernante inteligente que logró hacer unos grandes cambios para España y por supuesto logró consolidar el trabajo que habían hecho sus padres. Entonces mencionaba que cada uno de ellos fíjense en este mapa que tenemos a la izquierda abajo vemos el Reino de Portugal, vemos el Reino de Castilla, el Reino de Aragón, el Reino de Castilla amenazado por el territorio portugués y el Reino de Aragón amenazado por por Francia, Navarra, pues que todavía hacía parte de de los grupos poblacionales independientes que ya me han mencionado en clases anteriores y lo mismo ocurría con Granada y las regiones que se consideran autónomas hasta ese momento. Hablamos un poquito entonces nuevamente aquí de de Juana a quien denominan Juan Araloca este es Felipe el Hermoso y yo quiero que recuerden ustedes que hablamos de un Felipe el Hermoso en Francia este no es ese Felipe el Hermoso este era otro Felipe que también era hermoso no es el mismo no es el mismo francés así que no lo vayan a confundir este austríaco de la casa de los Habsburgo y decía que cuando el trono de España realmente estaba amenazado Juan Araloca dejaba de estar loca y como que se le se le arreglaba todo y tenía unos momentos de lucidez que realmente le permitían llegar a consolidar y a defender pues lo que habían logrado sus padres entonces este matrimonio entre entre Juana y Felipe logran ni más ni menos que la unión de todo lo que habían logrado los los reyes católicos los padres de Juana y suman además a esto todo lo que son todo lo que son los territorios de los reyes de los de los Habsburgo España tenía digamos en su esencia el hecho de poseer a través de Cataluña la tradición del Sacro Imperio Romano Germánico en este lado del continente mientras que Austria también era la marca del Sacro Imperio Romano Germánico frente a lo que era la avanzada turca recuerden ustedes que hablamos una clase anterior hablamos específicamente de la marca entonces estamos hablando de esas marcas entonces que eran como los límites luego eran digamos dos extensiones de territorio muy grandes muy importantes que compartían históricamente su accionar militar en contra de los musulmanos y que y que entendían que podían compartir esa defensa mancomunada suman este gran territorio español al gran territorio de los Augsburgo y ya de entrada va quedando no un imperio pero va quedando una extensión territorial muy importante militarmente muy grande por supuesto si ya España ya estaba grande con la unión de Castilla y Aragón ahora imagínense sumando todo eso con los Augsburgo y nos encontramos con un vastísimo territorio muy importante que le da origen a lo que nosotros podemos comenzar a ver como 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 el nacimiento de un imperio si ya estamos hablando de España anteriormente con los reyes católicos ahora tanto con Juana como con Felipe Penermoso comenzamos realmente a formar el imperio porque es que los dos insisto los dos territorios tenían las trazas tenían las marcas de lo que era el sacro imperio romano germano fundamental en toda la historia que hemos visto no solamente la historia política sino en la historia religiosa que nos compete hasta hoy en día ahora en Castilla no se había logrado desarrollar la navegación Castilla como ustedes habían visto como acabamos de mencionar tenía una historia limitada su limitada en cuanto a lo que tiene que ver con los mares Portugal si lo había desarrollado muchísimo por supuesto Venecia por supuesto que ha desarrollado muchísimo también la navegación en Génova por supuesto que tenían un gran conocimiento acerca de los mares de las rutas marítimas y aparece en escena Cristóbal Colón un personaje que viene con una historia medio extraña medio rebuscada y que no podía echarle ese cuento a los portugueses ni a los venecianos ni a los genoveses porque es que ellos ya conocían el mar ellos conocían rutas de navegación ellos tenían mapas y Colón pues esa historia no se la puede contar a nadie ni a nadie de ellos de portugueses venecianos genoveses puede intentar convencer porque es que ese cuento no se lo cree nadie ese cuento termina creyéndoselo pues España ¿cierto? porque es que la reina católica me estoy regresando un poquito en la historia la reina católica no tenía conocimiento de navegación y al no tener ese conocimiento pues creen cualquier cosa cualquier cosa que le digan y Cristóbal Colón les vende la idea les vende la idea de que podíamos llegar a Sipango que podíamos llegar a la India atravesando lo que era el océano Atlántico sin todavía llamarse de esa manera y bueno acá consigue financiación para ese proyecto y al conseguir esa financiación pues a pesar de que los cálculos de Cristóbal Colón estaban equivocados en el fondo encuentran el mapa de Enricus Martelus había sido un cartógrafo alemán por allá en el siglo XV y y que viajando por diferentes tierras había desarrollado este mapa él se ha ubicado en Florencia y este es el mapa que Cristóbal Colón estudia y a partir de este mapa es que Colón concluye que es posible llegar desde España hasta Sipango y hasta la India y bueno la historia se la cuenta a la reina Isabel insisto la consiguen como Isabel de Castilla o Isabel la Católica y como ellos eran autónomos tanto Isabel como Fernando eran autónomos les estaba mencionando que esta era una diarquía y no una monarquía pues ella toma la decisión de que va a financiar a Cristóbal Colón y le consigue los recursos suficientes para que él se vaya en esa aventura y por supuesto que llegó a un nuevo mundo pero no era el que esperaba llegó a llegó a América y vamos a mencionar aquí entonces que por dos sucesos extraordinarios más que extraordinarios por dos sucesos fortuitos España termina convertida en imperio uno de ellos por supuesto este el descubrimiento de este de este nuevo territorio que esto no estaba en los planes de nadie esto no estaba en los planes ni de los marineros más avanzados insisto que es probable que los vikingos hay rastros de vikingos en América ya lo hemos visto anteriormente como se han encontrado incluso barcos vikingos no solamente en las playas sino en el propio continente americano tierra americana no en costas sino en tierra al interior de los continentes se han encontrado navis vikingos pero el hecho de que los vikingos hayan llegado de ahí a que a que América haya sido puesta en el mapa pues dista muchísimo de manera que uno realmente si puede decir de forma muy técnica que es España quien descubre América que es Cristóbal Colón quien la descubre sin saberlo y insisto por este hecho fortuito también termina convirtiéndose España en un imperio y hablamos de que pues definitivamente es un hecho fortuito porque para cualquier navegante serio de aquella época la aventura de Cristóbal Colón era totalmente absurda entonces hago este resumen por un lado tenemos entonces a Juana la hija de los reyes católicos Juana la loca que se casa con Felipe el Hermoso que es también denominado como Felipe de Castilla se le llama Felipe de Castilla porque era rey consorte no porque le correspondiera por digamos por herencia directa del territorio ahora en otras láminas más adelante trato de ampliarles un poco estas estas relaciones familiares entonces si Felipe era importante era de la casa de los Augsburgo insisto en que ayuda a expandir muchísimo el territorio y se consolidó un gran 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 imperio a partir de la unión de estos dos territorios más la unión de de lo que más adelante sería América pero quiero hablarles en este instante de Carlos el emperador Carlos aquí ya no podemos hablar ni siquiera de rey vamos a hablar de Carlos Carlos primero o Carlos quinto que ya lo habíamos mencionado también en otros escenarios en otros módulos anteriores un personaje absolutamente fundamental para la historia que nos concieron en este momento y depende del lugar en donde esté pues Carlos primero porque en España no había un Carlos anterior entonces este se llama Carlos Carlos primero en España los reyes Carlos en España pues son muy importantes llamarse Carlos dentro de la casa real española pues es hacer referencia ni más ni menos que a este Carlos que llamamos Carlos primero este Carlos primero además es el mismo Carlos quinto del sacro imperio romano germánico es decir de digamos del otro lado de la ecuación allá de la casa de los Habsburgo entonces para para allá para esa región de los Habsburgo es Carlos quinto para España es Carlos primero y he mencionado que es el mismo emperador el mismo rey algunos de los títulos que ostentó están en la parte inferior de su pantalla emperador del sacro imperio romano germánico rey de España rey de Nápoles rey de Sicilia y Cerdeña duque de Borgogna soberano de los Países Bajos archiduque de Austria y hasta tal punto que llegaron a llamarlo el César así de grande es la figura de este personaje Carlos primero Carlos quinto en esta otra diapositiva nuevamente intento resumir el origen de Carlos quinto retomemos el imperio español es imperio durante estos siglos en los siglos dieciséis y diecisiete y termina sobre el siglo diecinueve tenemos por supuesto aquí a Isabel con Fernando de Aragón que tienen una hija que es Juana la Loca esta Juana la Loca es la que se casa con Felipe el Hermoso ahora Felipe el Hermoso hablemos un poquito de él duque de Borgogna de Brabante de Limburgo de Luxemburgo conde de Flandes de Augsburgo de Hinao de Holanda Zelanda Tirol Artois señor de Amberis Marinas entonces tampoco era y además fue rey consorte de Castilla en general de España la suma de esos dos territorios uno termina diciendo que España se formó como imperio pero no porque lo hayan trabajado como lo trabajaron los demás imperios que hemos visto esto es casi la sumatoria de un par de matrimonios como los que estamos describiendo en este instante en un momento histórico adecuado y además el encuentro que hacen del nuevo mundo el encuentro de América en el fondo no se alcanza del nuevo pero en el fondo encuentran ustedes el mausoleo de Felipe el Hermoso ahora ustedes imagínense pasamos de unas personalidades como las de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón personalidades firmes que lograron si el descubrimiento de un nuevo mundo y la consolidación de España y se van ellos y queda y queda Juana Juana la loca con sus problemas y que pues sus problemas no le permitían gobernar además ponían en duda también su descendencia su ascendencia más bien y del otro lado Felipe que pues estaba dedicado a hacerse el Hermoso que tampoco le ponía cuidado a este tema de gobierno así que nos encontramos con un riesgo en España realmente estaba en un riesgo inminente es en ese escenario que aparece esta nueva persona que les traigo aquí en la diapositiva que es Margarita de Austria Margarita de Austria es quien se encarga de educar al hijo de Juana que estaba loca y a Felipe que era el Hermoso que pues que se iban a dedicar a cuidar a a su hijo bueno tenían tenían varios hijos pero nos interesa el emperador entonces la figura de Margarita de Austria es importante ella no no cría solamente al al emperador Carlos sino que cría también a otros eh niños que hacían parte pues de la monarquía europea pero una mujer que realmente tenía un sentido de la universalidad que logró formar en en el emperador Carlos a un personaje al que eh que tuviera la visión no de no de estado ni siquiera visión de estado una visión también universal una visión de imperio es curioso porque eh Carlos como emperador Carlos I Carlos V no por ejemplo no sabía hablar español él no hablaba español tampoco hablaba alemán es decir no hablaba los los bueno el alemán todavía no estaba conformado con mi idioma todavía pero digamos que que no hablaban los no hablaba los idiomas de sus padres eh y aún así eh entendía logró entender qué era lo que tenía en sus manos un emperador que siento yo un poco que la historia le ha dado mucha importancia a otros importantes grandes emperadores que ha tenido el mundo y de pronto se ha quedado un poco corto con la historia se ha quedado un poco corta con con el emperador Carlos que realmente forjó un imperio eh formidable acá tienen algunas una imagen que muestra la extensión de lo que fue el poderío de del emperador Carlos eh tanto en América como en otras regiones del mundo fíjense que llega hasta Filipinas también eh y si bien es cierto que por ejemplo en en Norteamérica no se logró una dominación completa de todo el territorio que estaba pintado en color rojo pues sí eh se extiende una influencia es decir si este mapa lo muestra no solo la dominación política directa sino la influencia que llegó a tener el emperador Carlos en todos los continentes en el la pantalla a la izquierda encuentran ustedes una imagen que describe toda la extensión del territorio en Sudamérica en América Central en Norteamérica y más al extremo hacia la izquierda encuentran la firma del emperador me pareció interesante ponerla allí porque a veces la firma muestra un poquito la personalidad eh ven ustedes la extensión sobre el continente africano sobre Asia allá la extensión en en el en el extremo eh asiático decíamos entonces que no hablaba ni español ni alemán además no visitaba estos territorios no conoció muchos de los territorios que gobernó entonces gobernó en un mundo que no visitó un mundo del cual no hablaba sus idiomas pero sin embargo el emperador Carlos logró tener en mente logró comprender la la grandeza de lo que gobernaba y realmente pasa la historia como uno de los de los grandes emperadores eh yo me atrevería a ponerlo casi que a la a la par de Carlos Magno eh por la o incluso lo que pasa es que algunos historiadores seguramente eh me 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 descarifican por esto pero es que la verdad es que el imperio de de Carlos eh primero Carlos V llegó a ser muchísimo más que el imperio que el imperio de Carlos Magno por supuesto y de cualquier otro emperador realmente es lo que hizo fue absolutamente eh increíble ahora de pronto un poco la categoría eh no se la dan porque decíamos es que prácticamente no le tocó conquistar nada mientras que a otros emperadores y otros emperadores se ganaron su imperio en guerra en batalla a él también le tocó entrar en batalla por supuesto pero eh la base de la formación del imperio fueron unas alianzas eh unas alianzas político matrimoniales y por supuesto el haberse encontrado a América pero bueno se lo encontró él y le tocó a él gobernarlo y lo hizo y lo hizo bien no sé cómo lo hubiera hecho otro o sea a él le tocó gobernar en este punto y lo hizo de la manera que fue realmente eficiente entonces ya vieron en el mapa la extensión del territorio solo quiero decirles que sumó a su territorio de Aragón y Castilla sumó a Austria los territorios de los Moros todo lo que fue la Europa Central los principados alemanes los Países Bajos y quiero hacer énfasis en ese momento en que también controla Sicilia los reinos de Italia que eran dominados por su casa los Habsburgo y entre ellos Asís y hago esta aclaración porque allí en Asís es que él encuentra esta tradición que estoy mostrando allí en pantalla que es la tradición del Pesebre dice la tradición que es Francisco de Asís y la lleva hasta hasta Italia en Italia es conocida esta tradición por por el emperador Carlos y por supuesto pues imagínense ustedes con semejante dominio territorial que tenía fue capaz de llevar esta tradición prácticamente a todo el mundo llevarla hasta allá hasta donde se extendía su territorio y esto pues digamos como un punto importante porque a veces la gente tiende a no sé a demeritar a satanizar incluso el concepto del del Pesebre y bueno cada quien lo ve como desee como un elemento cultural yo no pienso quedarse como un elemento de adoración al contrario me parece una forma pedagógica de enseñarle a los niños acerca del nacimiento de Jesús yo lo veo más un diorama de estos no lo veo como una representación religiosa a la cual va a rendirse el culto de adoración como probablemente algunas vertientes del cristianismo moderno lo vean y lo y lo condenen dentro de las técnicas pedagógicas por supuesto que está el uso de de estos dioramas o representaciones que uno puede explotar como cristiano uno puede explotar muy bien y sin sin darle un sentido insisto de adoración a las figuras puede explicar a otros la historia del nacimiento de Cristo y poder hacer un plan de evangelización bien bonito alrededor de una escena como estas pero bueno eso lo dejo como comentario simplemente académico y cada quien hace en su congregación lo que le parezca más adecuado de acuerdo a su propia conciencia la consolidación del imperio español fue ayudada por estos grupos militares que se llamaron los tercios españoles entonces eran como especies de ejércitos cada ejército estaba compuesto por tres mil soldados y cada grupo de tres mil estaba dividido en grupos de mil le llamaban así los tercios españoles una máquina de guerra impresionante similar a la del imperio romano que tenía un componente de lanzas largas por supuesto para defender a los de la infantería que llevaban las espadas y más adelante los arcabuces desarrollaron maquinaria de guerra así lograron controlar Europa así lograron expandirse por el mundo con este con esta estructura militar los tercios españoles eran eran de miedo realmente es decir que a uno le dijeran que venía un tercio español a invadirlo eso es como si le dijeran que venía una avanzada del imperio romano una cosa así impresionante les leo un poco este texto cada una de estas unidades militares que sobre el papel consistían en tres mil soldados se dividían en un inicio en tres partes que combatían de forma coordinada una de piqueros otra de ballesteros y otra de soldados equipados con disparo y rodelo de esta estructura recogida por primera vez en la llamada ordenanza de genoa del año mil quinientos treinta y seis es de la que se cree que procede su denominación como tercios más adelante las ballestas fueron sustituidas por los más eficaces arcauses un arma de fuego de abancarga antecesor del mosquete y los rodeleros desaparecieron al quedar obsoletos pero el nombre de tercios perduró los tercios españoles tienen hay una teoría que dice que para comunicarse con los tercios españoles pues se podía casi que en cualquier otro idioma menos en español el orgullo español dice que los tercios españoles pues estaban formados por soldados españoles pero hay historiadores que mencionan que los tercios españoles están conformados por soldados de diferentes lugares de diferentes países de diferentes nacionalidades y que al contrario muy pocos eran españoles eso hace parte de una discusión histórica que no es nuestro eje central en este instante y es allí con carlos quinto que surge ese concepto del eurocentrismo el eurocentrismo que hoy en día no es solamente un argumento geopolítico sino que se ha convertido en un fundamento filosófico el eurocentrismo es Europa es el centro Europa es quien gobierna quien domina y todo lo demás tiene que girar en torno a Europa es el gran conflicto por ejemplo entre Estados Unidos y Europa o entre los grandes países asiáticos y Europa por supuesto llevando desde allí desde el momento en que el emperador carlo magno en tal origen pues como a esa esencia de lo que es el espíritu europeo y que pasa pues aquí con con carlos quinto carlos primero carlos quinto quien consolida esa sensación del eurocentrismo insisto como un fundamento filosófico en lo que todo gira pues alrededor ahora a España en algunos lugares no le fue muy bien España por ejemplo no logró dominar a Francia que fue su su gran pérdida pero le fue muy mal también en los Países Bajos en Holanda también le fue muy mal de manera que en Flandes también le fue muy mal fueron unos fuertes opositores con apoyo de Francia y ya les voy a contar también Francia porque logró resistir a a una España tan grande a un imperio tan grande pero Francia estaba prácticamente rodeada por por el imperio español y logró resistirla y logró sobreponerse pero no siempre los españoles pues fueron los buenos de la historia en los Países Bajos por ejemplo en Holanda quien el personaje malo de la Navidad es Pedro el español hasta ese punto imagínense que le cuentan la historia a los niños si no se porta bien viene Pedro el español y le roba la Navidad o impide que Santa Claus llegue a dejarle la Navidad entonces en otras culturas Pedro el español es amigo asistente de Santa Claus Santa Claus es el bueno y lleva el regalo pero Pedro el español es el que le quita el regalo a los niños que se han portado mal y es la forma en la que el conflicto entre España y Bélgica Flandes los Países Bajos Holanda es la forma en la que logra digamos retratarse la imagen de un de un español tramposo violento malo que es capaz de meterse con los niños eso hace parte de la de la formación de las historias de las culturas de los pueblos y allá finalmente entonces España logra llegar hasta Filipinas y se consolida la frase de que en el imperio de Carlos primero nunca se ocultaba el sol y por supuesto que nunca se ocultaba porque en cualquier uso horario por el que girara la tierra allí había un dominio español allí Carlos primero Carlos quinto tenía un dominio llegando finalmente entonces hasta Filipinas en cuanto a la geopolítica quiero compartirles también que existían tres personajes importantes voy a hablarles o a recordarles el primero de ellos Enrique VIII imagínense ustedes Enrique VIII recuerden que estaba casado con Catarina de Aragón ni más ni menos que con una de Aragón y por esta vía pues España que además ya había dominado todo lo que ustedes han visto en los mapas pues a través de la vía de Catarina de Aragón podía quedarse España también con Inglaterra cuando estuvimos hablando de Enrique VIII mencionamos que probablemente una de las razones que tuvo Enrique VIII para separarse de Catarina de Aragón no solamente es el hecho de que se hubiera enamorado profundamente de Ana Bolena sino que estaba viviendo su corona amenazada por España y tenía que disolver el matrimonio que tenía con Catarina con el fin de lograr quitarse esa amenaza de España acá tenemos entonces un mapa de fondo en donde está mostrando a los Países Bajos y perdón a los Balcanes ¿qué pasa con ese tema de los Balcanes? los Balcanes han tenido una historia muy particular en la formación de Europa porque recuerden que allí también por allí también ingresaron los el pueblo bueno se me va el nombre en este instante en total los Balcanes siempre digamos han sido un punto de conflicto los Balcanes no quieren que nadie ingrese pero tampoco quieren pertenecer a nadie los Balcanes son un grupo de muchas etnias de de muchos de muchas culturas que parece a uno le parece que fueran como muy parecidas pero que ellos ven en sí mismos profundas profundas diferencias los gitanos se me ha olvidado la palabra los gitanos que intentan enterrar aquí a los a los Balcanes que son expulsados de los Balcanes porque es que con las etnias de los Balcanes o más bien ellos son muy cerrados ellos no quieren que nadie que nadie entre que nadie los los digamos los colonice nadie quiere que los colonice pero es que ellos tienen un modelo cultural supremamente cerrado a pesar de que insisto parece que fueran una sola cosa pero realmente no lo son en un mapa ustedes ven las diferencias que hay entre unos y otros y que cuando cae la Unión Rusa Soviética Socialista pues estos los Balcanes son los que primero estallan el primero se divide los franceses entonces estaban digamos allí como encerrados una especie de de enclave geopolítico por un lado España por el otro lado los Países Bajos y como que ellos estaban encerrados y no tenían pues para dónde agarrar y ocurre lo que parecía impensable desde el punto de vista de lo religioso y es que Francia ustedes saben que también tiene un profundo reino católico pero una cosa es Francia católica pero con un sentido de que va a ser absorbida por España y va a ser dominada por España y termina Francia haciendo una alianza ni más ni menos que con los turcos otomanos esta alianza se produjo entre Francisco I y ni más ni menos que Solimán el Magnífico o sea dos duros de los duros de la historia de aquella época y es así como logra digamos Francia protegerse del Imperio Español y protegerse del avance de estos otros demás grupos poblacionales que querían avanzar sobre Francia más adelante y España nunca le perdonaría esto a Francia los tratarían de de traidores y y que habían traicionado su su religión y su creencia porque pues uno no se imagina a un católico aliado con un musulmán sobre todo después de todo lo que ha tenido que pasar España para sacar a los a los árabes de su territorio y claro pues los peores enemigos de los españoles eran los árabes y es con ellos con quienes el rey Francisco decidió hacer una alianza estos dos personajes nunca se conocieron personalmente tanto Francisco primero como Solimán el magnífico nunca llegaron a conocerse todas sus conversaciones y alianzas se hicieron por vía diplomática con diplomáticos que lo representaban tanto al uno como al otro pero vamos a ver un poco también el problema que tenía el rey Francisco de Francia y por qué termina pidiendo ayuda a Solimán y es esta la respuesta a una carta que le envía Solimán a Francisco como respuesta de una comunicación anterior que Francisco había hecho con Solimán entonces era un poquito como cuando uno lee la carta se siente un poco como prepotente la imagen de Solimán pero era como él se veía y como políticamente quería mostrarse dice yo que soy el sultán de los sultanes soberano de los soberanos el dispensador de coronas a los monarcas sobre la faz de la tierra la sombra de Dios en la tierra el sultán y señor soberano del mar mediterráneo y del mar negro de Rumelia y de Anatolia de Caramania de la tierra de los romanos de Dulcadria de Diyarbakir del Kurdistán de Azerbaiyán de Persia de Damasco de Alepo del Cairo de la Meca de Medina de Jerusalén de toda Arabia de Yemen y de muchas otras tierras que mis nombres antepasados y mis gloriosos ancestros que Dios ilumina en sus tumbas conquistaron con la fuerza de sus armas y que mi augusta majestad ha sometido a mi flamante espada y a mi hoja victoriosa yo el sultán Solimán Can hijo del sultán Selim Can hijo del sultán Vallesil Can a ti que eres francesco está refiriéndose al rey Francisco primero rey de la provincia de Francia fíjense como lo por debaje le dice provincia rey de la provincia de Francia has enviado a mi porte es decir le envió una carta refugio de soberanos una carta de la mano de tu fiel servidor Frank Ipan y además le has confiado diversas comunicaciones verbales me has informado de que el enemigo ha invadido tu país está refiriéndose a España y que actualmente estás preso y cautivo realmente el rey Francisco I estuvo preso en Madrid una guerra que ahora veremos el conflicto más adelante en un conflicto que tiene con España y España lo toma preso y por eso es que el rey Francisco le envía esta carta a Solimán es que el enemigo ha invadido tu país y que actualmente estás preso y cautivo y has pedido ayuda y socorro para tu liberación todo esto que dices has sido expuesto a los pies de mi trono que controla el mundo tu situación ha obtenido mi comprensión imperial en todos los detalles y he considerado todo ello no hay nada sorprendente en que los emperadores sean derrotados y hechos cautivos tener pues valor y no te desanimes nuestros gloriosos predecesores y nuestros ilustres antepasados que Dios ilumine sus tumbas nunca han dejado de hacer la guerra para rechazar al enemigo conquistar sus tierras nosotros mismos hemos seguido sus pasos y hemos conquistado en todo momento provincias y ciudades de gran fuerza y difíciles de abordar noche y día nuestro caballo está encillado y nuestro sabre ceñido que el Dios de lo alto promueva la justicia que se cumpla lo que él quiera por lo demás interroga a tu embajador e infórmate sabe que será como se ha dicho acá por supuesto cuando Sorimán se refiere está refiriendo a la y la última frase en la que le dice sabe que será como se ha dicho y que le pregunte al embajador realmente lo que él está haciendo es que le está informando que sí que lo va a apoyar y que va a hacer alianza con él para defenderse de España esta es una imagen un mapa de un avance militar que posteriormente harían tanto los francos como los turcos en este caso sobre Niza es el mapa del sitio de Niza en 1543 que fue un avance combinado entre francos y turcos que logran capturar la ciudad de Niza y que estaba bajo dominio del imperio de Carlos I Carlos V es decir del imperio español acá tenemos en el fondo de la pantalla la imagen de la batalla de Pavía la batalla de Pavía es la que les mencioné en la que cae el prisionero el rey Francisco I de Francia y es llevado hasta esta esta ciudad en la que se supone que estaba el rey Carlos V se lo llevan allá pues para entregárselo para ponerlo a su disposición entonces están estos tres grandes de la geopolítica mundial del momento por un lado Carlos V el emperador el gran emperador por el otro lado Enrique VIII en Inglaterra del cual ya conocen ustedes toda la historia y por este lado en Francia Francisco I uno de los pactos que se hace entre Carlos V y Francisco I para poder liberar a Francisco I es que se firme este tratado que se llama el tratado de Madrid se cree que Francisco I estuvo preso en Madrid durante un tiempo algunos historiadores mencionan también que pues estaba preso en el sentido de que no podía irse para donde quisiera abandonar el territorio español pero realmente lo trataban como rey tenía un castillo a su disposición con una gran cantidad de sirvientes y pues vivía como un rey no le quitaron el estatus dentro del tratado de Madrid se estipulaba que Francisco debía casarse con Leonor de Austria Leonor de Austria era hermana de Carlos I Carlos V de manera que en ese punto de la historia lograba según Carlos V consolidarse un gran territorio de todo el imperio español que ya existía en aquel momento y al unir a Francisco primero con su hermana Leonor digamos que de cierta manera él tenía derecho también a la corona francesa que es una forma de en la que Carlos V intenta apropiarse de Francia pero una vez Francisco es liberado él sí se casa con con Leonor de Austria pero desconoce el tratado y ustedes ven que se alía con Solimán por eso es que Carlos V menciona que Francisco I era un traidor que no aceptó el el acuerdo o más bien no dio cumplimiento al acuerdo que se llamó así el tratado de Madrid más adelante entonces en la misma Francia viene un evento del cual ya comentamos también ampliamente hablamos sobre cuando hablamos de las cruzadas mencionamos la cruzada contra los cátaros que fue un movimiento mediante el cual parte de la nobleza francesa se apodera de los territorios de allá del sur de Francia y comienza a darse la interpretación de lo que de la más bien la división de lo que es el catolicismo y el cristianismo eso ya aquí comienza uno a ver claramente los unos conceptos ideológicos que son totalmente diferentes del catolicismo masacrando cristianos yo lo entiendo insisto que es muy muy absurdo que hoy en día la gente piense que el catolicismo es lo mismo que el cristianismo o sea no históricamente ni de esta época ha sido lo mismo el catolicismo siempre ha persigido el cristianismo el catolicismo disfrazado de cristianismo persiguiendo y matando al cristiano es una cosa absurda que la gente pretenda que el catolicismo es cristianismo no tiene nada que ver lo uno con lo otro el imperio todos los imperios que han existido hasta ahora pues han caído cayó el imperio romano el imperio inglés el imperio español por supuesto y digamos que ya finalizando o sea el imperio comienza a caer inicialmente en Europa el imperio español se pone débil en Europa por cuenta por supuesto de Francia de las alianzas que hace Francia con los musulmanes de los conflictos que tenía con Portugal y estos imperios tan grandes son difíciles de mantener y mucho más un imperio de la extensión del español es algo demasiado grande demasiado complejo y puede sostener una figura como Carlos primero Carlos V pero de ahí en adelante es muy difícil sostener hay gente que no es capaz de sostener su casa mucho menos va a sostener acá en Colombia tenemos unas organizaciones de en los barrios que se llaman juntas de acción comunal donde eligen como presidente del barrio hay gente que no es capaz de gobernar una junta de acción comunal difícilmente van a ser capaces de controlar un imperio que regularmente los que no son capaces de controlarlo en su propia casa son los que más critican a quienes controlan cosas como esto imagínense pues criticar a un personaje como Carlos primero Carlos V es muy fácil pero estamos hablando de un imperio que fue absolutamente colosal y hay una fecha coincidente que me perdonan en la historia de cada uno de estos países sé que no digamos la historia es mucho más amplia y yo aquí de una manera muy simple intento agrupar tres eventos importantes que ocurren en el mundo que es la declaración de independencia de Filipinas en 1898 la guerra de la independencia cubana también allá finalizando por 1898 y Puerto Rico que tiene una historia inmensa o sea es una cosa gigantesca que nos tardaría otro año intentar comprenderla pero también hacia allá hacia 1898 digamos que puede uno hablar de que se da fin a la guerra hispanoamericana con intervención de Estados Unidos entonces digamos que son tres eventos fundamentales fundamentales que uno puede determinar como el comienzo del fin del imperio español ellos se debilitan inicialmente en Europa insisto y después de haberse debilitado en Europa entonces esas colonias a las que tienen como territorio de segunda comienzan a darles importancia y comienzan a dar importancia porque entonces comienzan a obtener recursos comienzan a obtener mano de obra mano de obra esclava por supuesto y una gran cantidad de impuestos recursos dinero todo lo que expropian a los a los indígenas y todo lo que se convierte en impuestos para los españoles que habían nacido en América que eran como una especie de españoles de segunda categoría realmente no eran españoles eran americanos descendientes de español pero era como una categoría más baja pues que el español el español peninsular ¿cierto? y vienen otros otros eventos más adelante en la próxima clase hablaremos un poco de Napoleón entonces viene Napoleón vienen los movimientos independentistas latinoamericanos y y allá dentro de Europa pierden también el predominio europeo y termina uno viendo cómo se cae un gigantesco imperio español Inglaterra que les da con la reina Isabel hacer un desastre con la con la armada invencible de los españoles o sea con una cantidad de eventos España ni siquiera logra dar uso a a muchísimas de las riquezas que extrajeron de América porque Inglaterra los los cazaba con sus corsarios en el mar y les los atacaba les robaban los les robaban las riquezas así que después de Carlos I Carlos V no hubo forma que el imperio lograra lograra mantenerse ya finalizando me regreso un poquito para hacer unas explicaciones que son necesarias porque todo este interés de España en llegar a Sipango o en llegar a la India y bueno es que las rutas que llevaban las rutas terrestres que llevaban a occidente no se podían utilizar porque allí estaba el imperio otomano de manera que era imposible pasar así que no había forma de utilizar estas vías terrestres que además cubrían todo el norte de África el imperio otomano y y no es que España quería llegar a buscar las especias porque porque era por elegancia o gusto es que no existían refrigeradores es que la forma en la que se podían conservar los alimentos era con las especias eran necesarias así que llegar a la India no era un lujo era una necesidad acudiendo allá a las leyendas de Marco Polo al oro de Cipango a las especias por eso es que a los indígenas en América inicialmente se llama indios porque se pensaba que se había llegado a la India hasta más adelante cuando ya Américo Espuccio claramente establece el continente americano pues hasta hasta donde era que habíamos llegado o hasta donde habían llegado los españoles y cuál había sido el alcance de su descubrimiento de manera que todos estos grandes mares que han sido los mares de las grandes epopeyas allá desde la época de los fenicios pues imagínense ustedes el Mediterráneo se vuelve un charquito un mar interior las grandes rutas de los vikingos son mares interiores la ruta de la seda para que eso ya perdió vigencia ya no necesitamos esa ruta las caravanas de Tocantin tú para que utilizar eso ciudadana España está dominando el Atlántico de manera que esa preponderancia en esas rutas la importancia de esas rutas todo lo que existe en Arabia también se convierte en rutas interiores y observen ustedes en este mapa América frente a España separadas únicamente por el únicamente entre comillas por el por el Atlántico de manera que todo este inmenso océano controlado por los españoles contribuyó a lo que fue la formación de ese de ese gran imperio y que pues posteriormente cae de la manera que hemos escrito pero cuando todo esto está ocurriendo en España en el resto de Europa están pasando otras cosas en Alemania está surgiendo una figura preponderante que es Calvino que está cuestionándolo todo que cuestiona al papado que cuestiona las indulgencias que cuestiona los perdones que se otorgan por dinero quien tenga plata tiene la posibilidad de que le perdonen sus pecados que cuestiona la forma en la que vive el clero en contra de lo que enseñan y de la forma en la que vive el pueblo entonces se producen estos movimientos de la reforma pero en Europa esos países en los cuales surge la reforma todavía ni siquiera muchos de ellos estaban consolidados como Estado Nacional ya vemos la larga historia de Inglaterra en la que salta la corona del catolicismo al protestantismo o al cristianismo como que a veces van para adelante y otra vez se reversan y lo mismo ocurre en Francia y lo mismo ocurre en el resto de Europa en Alemania por supuesto en todos los países europeos y a España le pasó algo curioso y es que ellos ya habían superado todo eso ellos logran unirse en torno a un objetivo común que era expulsar a los moros y logran su amalgama de cohesión que es el catolicismo y mientras los demás países tenían esas divisiones internas producidas además por la reforma pues es que España no sufrió eso porque la reforma no tuvo cabida en España la reforma España fue profunda ha sido profundamente católica en su momento en este momento histórico que estamos mencionando fue profundamente católica fueron la la punta de lanza del catolicismo en el mundo de manera que no tuvo esas divisiones internas que si tuvieron los demás países así que ellos cuando entran a conquistar porque se aparece ese nuevo mundo entran con toda mientras que los demás países Inglaterra imagínense casi 200 años después comienza a ser su proceso de conquista entonces no fue tan fácil para los demás países ellos tuvieron que vivir la reforma y España prácticamente no vive esa reforma en Alemania en Alemania Lutero traduce la Biblia en Alemán y uno puede decir que prácticamente crea el idioma alemán no que no existiera el alemán sino que le da una categoría al alemán que lo pone en el concierto mundial y uno puede decir que Lutero con la Biblia de Lutero prácticamente crea el idioma alemán entonces en todo el resto del mundo hay una protesta contra el camino del catolicismo el rumbo del catolicismo ese poder absolutista que tenía el catolicismo el manejo religioso la persecución que el cristianismo sufre por parte del catolicismo y por supuesto pues entonces surge esta otra figura que es Felipe II hijo de Carlos V que fue un personaje también de alta talla pero que no no logra pues dar la talla a su papá a Carlos I Carlos V pero Felipe II Felipe II es un personaje que digamos le da la personalidad este hombre le da la personalidad al catolicismo yo quiero que miren la imagen de fondo Felipe II la forma en la que está vestido los colores que usa el color gris el color negro y en eso se convierte España con Felipe II es insisto ese espíritu beato que invade no solo a España sino que invade todo el imperio español eso es lo que nos llega a América es lo que llega a regiones de África es lo que llega a Filipinas en algunas partes de América ese espíritu un espíritu religioso radical es la religión de la capucha la religión de los flagelantes es esa España que denominamos la España espectral la España oscura la España religiosa máxima en donde no hay cabida para el color no hay cabida para ni siquiera hay cabida para la verdad bíblica hay cabida para la verdad católica no hay cabida para la verdad cristiana hay cabida para la verdad católica y este Felipe II es un personaje absolutamente monacal él duerme en siendo el emperador del mundo duerme en unas camas duras rígidas con el fin de flagelar su cuerpo es de ese corte el personaje es un personaje absolutamente religioso religioso radical y este movimiento católico radical es el que pone la estructura para los movimientos cristianos que incluso hoy en día existen y que tienen ese mismo corte legalista ese corte ese corte oscuro donde no se puede hacer nada donde todo es pecado donde si la mujer se pone una ropa es pecado donde si se pone un maquillaje es pecado donde si se ponen unos aretes es pecado donde o sea porque a la mujer le dan muy duro en estos grupos legalistas y todo surge desde allá nosotros traemos un cristianismo que arrastra muchísimo del catolicismo oscuro de esta época del catolicismo de Felipe segundo es un cristianismo que hoy en día nuestras congregaciones arrastra muchísimo del espíritu de Felipe segundo del espíritu monacal del espíritu del espíritu oscuro del espíritu beato del espíritu flagelante eso es lo que nosotros hemos traído hasta el día de hoy a muchas de nuestras congregaciones las congregaciones que están controladas por 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 el el miedo que se le infunde a a quienes intentan acercarse a la iglesia de como te viste de como hablas de que no puedes bautizarte si no has hecho un curso de X tiempo pre bautismal de de una cantidad de de normas yo no quiero ofender aquí absolutamente a nadie con esto pero tienen tenemos que aprender a diferenciar en nuestras congregaciones lo que es bíblico de lo que es tradicional religioso y regularmente lo tradicional viene desde acá desde de la época española desde esto que crea Felipe segundo que es la contrarreforma porque es que la reforma es el movimiento mediante el cual algunas personas se dan cuenta que lo que están haciendo no es bíblico y como no es bíblico protestan y producen una reforma de la estructura religiosa de la época de la estructura dominante de aquella época que era el catolicismo intentan intentan que lo que se enseña no sea el catolicismo sino lo que se enseña es el cristianismo bíblico pero luego viene este 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 pacto entre España que se vuelve imperio el pacto católico de España con imperio que después de Carlos primero Carlos quinto que fue digamos más más político más un personaje que que tenía una visión más global más más universal aparece este Felipe II que es un personaje insisto religioso radical y este en el momento en que aparece Felipe II que comienzan digamos a formarse estos movimientos independentistas en las colonias americanas la forma que utiliza España para mantener ahí sometidos y cohesionados a los a los países del nuevo mundo es a través de la religión es que es la religión católica el instrumento que utiliza España para someter a los pueblos para someter las conciencias para someter las creencias pero vienen los movimientos de independencia y los movimientos de independencia son políticos no son religiosos los movimientos de independencia en América Latina hablan de derechos humanos hablan de igualdad de confraternidad vienen fundados en mucho de lo que de lo que Francia más adelante nos vendría a enseñar en la época de la ilustración del luminismo y eso actúa sobre el sobre el campo político pero no actúa sobre el campo religioso eso porque es que sobre el campo religioso no le interesaba actuar a los gobernantes a los políticos no les interesaba entrar a eso entonces mientras que hay un movimiento que intenta regular todo ese sistema de control político lo religioso queda casi intacto y llegan los movimientos de reforma el espíritu de la reforma el espíritu del cristianismo del verdadero cristianismo bíblico intenta abrirse espacio en América pero intenta abrirse espacio en medio de este espíritu de Felipe II entonces es muy difícil porque realmente no hubo un movimiento de reforma fuerte potente en América que cambiara las estructuras que había dejado el catolicismo y que había dejado Felipe II en América y en las colonias españolas no hay digamos una una reforma eficiente en el sentido de enseñarle a la gente que tiene libertad que la Biblia te enseña libertad que la Biblia te da una posibilidad de de que tengas una vida eterna porque tienes un pago que ya hizo Jesús y que es un pago que es inmerecido que lo obtenemos por gracia no 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 acá queda el espíritu religioso que nos dice que tenemos que hacer algo nosotros porque no es posible que no que no tengamos que hacer nada o sea a la gente al pastor al líder no le cabe en la cabeza que al creyente no le toque hacer nada porque es que al creyente no le toque hacer nada dentro del espíritu de lo que nos enseña la Biblia lo único que dice es que hay que creer porque ya tenemos a Jesús el hijo que cubrió nuestras faltas que cubrió todos nuestros pecados y que como los cubrió no tenemos nada que hacer nada de lo que yo haga absolutamente nada logra hacer que sea más más digno mi mi proceso de salvación o que yo me lo gane porque es que de verdad que no me lo gano o sea lo ganamos porque es un un regalo que nos dan y lo único que tenemos que hacer es aceptar el regalo no tienes que hacer nada para recibir y eso le cuesta todavía a la religión estoy hablando no de la religión católica le cuesta a la religión pseudo cristiana porque es que el pseudo cristianismo es ese ese que intenta ser cristiano pero se convierte en un movimiento que persigue a sus a sus integrantes que los obliga a hacer cosas que los obliga a vestirse de cierta forma que los obliga a comer ciertas cosas que los obliga a respetar ciertas fechas o sea es increíble que todavía tengamos que estarles explicando como el apóstol Pablo allá no hay sino que leerlo el apóstol Pablo explica que no debemos tener dificultades o no debemos tener cargos por el por los días por las fechas por las comidas por la forma de vestirnos por lo que celebramos porque es que estamos desatados de la ley la ley no nos ata Jesús vino a cumplir la ley y no la abrogó pero la cumplió y a nosotros no nos toca cumplirla nosotros estamos por gracia no por ley es muy difícil para que la gente entienda eso entonces intentan imponerle cargas a las congregaciones unas cargas con la forma con la estructura general con la forma o sea y tenemos un espíritu tan tan absurdo que a veces eso es lo que aleja a la gente de las congregaciones las palabras rimbombantes que usamos y el hermano Dios te bendiga con osculo santo y nos inventamos una cantidad de cosas absurdas y las palabras que usamos y las frases y la gente nos escucha y dicen esa gente está loca yo no sé qué les pasa hablan raro porque nos hacemos ver raro nos hacemos ver extraños porque necesitamos sentirnos religiosos y entonces hay otro movimiento ahora que son más santos porque no dicen Jesús sino dicen Yeshua y nosotros latinoamericanos que tenemos una pésima pronunciación y cualquier judío se reiría de la forma en la que nosotros decimos Yeshua pero entonces y conservan ciertos días y respetan ciertos días y entonces son más santos y dicen Yeshua y si saludan en hebreo en hebreo latino que es una vergüenza pero se sienten más santos y se sienten más santos si guardan el sábado y si guardan el no sé qué otros ya se habrán inventado ahora que quieran guardar entonces estamos llegando al digamos es el resumen de Felipe II insertado el espíritu de Felipe II insertado dentro de nuestras congregaciones cristianas eso es lo que ha pasado con la iglesia latinoamericana este es el origen de los movimientos cristianos legalistas difícil de realmente de de combatirlos y no porque digamos no porque no van a obtener la salvación porque es que no es necesario sino creer en Cristo para que obtengan la salvación el problema es que les imponemos a las personas cosas que no se les deben imponer y les imponen cargas que sacan sacan a la gente corriendo de las congregaciones porque las personas no son capaces de soportar digamos todo ese peso religioso que que les quieren imponer en las congregaciones y y nos gustan las formas y nos gustan los cursos y nos gustan los dos requisitos bueno al final Felipe II termina retomando este proyecto católico y se inventa ese concepto del catolicismo pero un catolicismo radical que es el que llega a América es el catolicismo de la contrarreforma y contrarreforma es contra el cristianismo contra quien más estaba la reforma o sea la reforma contra quien se hizo pensemos un poquito en eso contra quien es la contrarreforma si la reforma es establecer el cristianismo bíblico pues la contrarreforma va contra el cristianismo bíblico de manera que Felipe II va contra el cristianismo bíblico va contra la la reforma que intentaban establecer los creyentes de aquella época que decían que el catolicismo está trabajando mal esto no está funcionando esto no es iglesia cristiana es una organización religiosa dominante económica política y allá aparece Lutero y luego por eso insisto en que en algún momento tenemos que hablar de la contrarreforma ojalá nos alcance el tiempo o si no tenemos que buscar el tiempo para hablar de la contrarreforma y él convierte al catolicismo en su en su razón de vida en su razón de ser e insisto con ese espíritu monacal él se convierte en el espíritu del catolicismo radical en el espíritu de la contrarreforma y se va en contra del cristianismo y de todo lo que significa el cristianismo porque la reforma al fin y al cabo es lo que significa la reforma significa cristianismo y la contrarreforma va contra el cristianismo y en otros lugares del mundo comienzan a suceder estas cosas como lo que ocurre en la matanza de San Bartolomé en donde invitan en donde invitan a los cristianos los católicos invitan a los cristianos dice que a hacer las paces los invitan allá a un palacio tienen que leer la historia los invitan a un palacio esto es en en Francia los invitan a un palacio para para una cena y cuando ya los tienen a todos encerrados allá dentro del palacio entonces los matan una de las masacres más espantosas que ha ocurrido por parte de católicos en contra de cristianos pero esto es un espíritu anticristiano el espíritu del anticristo regado por el mundo y que va pues contra el cristiano o sea el anticristo no va contra el no cristiano el anticristo va contra el cristiano y contra todo lo que representa el cristianismo pero es un movimiento que se extiende alrededor del mundo y por supuesto que se extiende a través del imperio español a toda la región entonces ya tenemos el problema ya todo lo que ya vimos en Irlanda conocemos ampliamente la la historia de Irlanda ya la la vimos en un módulo aparte y el catolicismo se convierte no en ni siquiera en una religión es una doctrina es una doctrina es un credo es un es es un carácter tan fuerte que se impone por la fuerza en el nuevo mundo que utiliza armas como la inquisición que justifica la conquista para extender el catolicismo que persigue al cristianismo de forma implacable y que allá va perdiendo influencia en Europa justamente por la reforma pero que en América no teníamos como defendernos y nos llega ese catolicismo férreo radical pues con un nombre propio que es la 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 contrarreforma bueno creo que ya no están viendo la presentación no sé a qué hora no sé a qué hora la quite pero bueno ya la quite y yo no sé yo pienso que a veces uno estudia todo esto que hemos visto de historia de la iglesia medieval como para llegar a esta clase del día de hoy porque como que todo termina resumido en la clase de hoy o sea la historia de cómo se van formando las religiones de los pueblos de cómo se forman los imperios de cómo llegamos acá hasta nuestro continente americano y de lo que nos interesa a nosotros la iglesia cristiana la iglesia cristiana influida por todo esto que es una cosa impresionante esto es esto es que en nuestras congregaciones les insisto arrancamos no de cero ojalá hubiésemos tenido acá influencia de la reforma ojalá pero pero no la tuvimos por la voluntad de Dios llegaron fueron los españoles y llegaron con con toda su fuerza allá con con este Felipe II con toda la fuerza de su catolicismo y eso es lo que se imprimió hasta la médula de de nuestros abuelos de nuestros ancestros un catolicismo radical y y como ha sido difícil hasta el día de hoy intentar que algunas congregaciones se logren liberar de esto tal vez mostrando la historia podamos eh ganarnos a algunos líderes o algunos pastores para que dejen de practicar qué diría yo el 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 cristianismo de Felipe II por llamarlo de alguna forma y a ver si comenzamos a practicar el cristianismo bíblico yo no veo bueno realmente si es difícil porque es que mientras mientras no estudiamos con juicio la el Nuevo Testamento las escrituras y abramos la mente las tradiciones religiosas son muy difíciles de quitar mira en la América Latina uno llega a una casa que tiene pegado un sticker que dice aquí somos católicos apostólicos y romanos yo no sé dónde salen romanos aquí somos colombianos pero pero algunas casas dicen que son romanos y y es como que mis y otros otros stickers a veces dicen mis abuelos fueron católicos mis padres fueron católicos y nosotros somos católicos y ni si eso ocurra venos a hablarnos de otra cosa y cuando hay alguien que tiene la mente un poquito abierta para tratar de aprender un poquito de cristianismo entonces lo que vemos dentro de las congregaciones y y toma miren yo mi esposa falleció hace unos unos siete años más o menos y y acercarla al cristianismo fue muy difícil perdónenme voy a cortar la grabación